En medio de quejas por la falta de un plan nacional, instituciones públicas y privadas de los ríos constituyeron la primera mesa intersectorial de tenencia responsable de mascotas. El objetivo de esta reunión es definir roles por parte de las autoridades y canalizar propuestas sectoriales para el control de la población canina. Según los integrantes de esta mesa, el problema obedece a los vacíos legales y la aplicación de técnicas éticas para su control, por lo que la creación de esta instancia va a permitir abordarla de manera conjunta a través de una política regional. En Chile, desde el punto de vista penal, no existen figuras que castiguen como delito específicamente la tenencia irresponsable de animales. Sin embargo, nosotros como fiscalía recurrimos a dos normas puntuales contenidas en el Código Penal y con eso lo que logramos es que los dueños de estos animales que infrinjan esta obligación de tenencia responsable sean sancionados a una pena de multa. No obstante eso, y dependiendo de la comuna, como en el caso de Valdivia, también intervienen las municipalidades a través de sus ordenanzas cuando cuentan con ellas y en ese caso estas ordenanzas contemplan sanciones, normalmente son multas, que les corresponde imponer a los juzgados de policía local. Nosotros como Seremia de Salud vamos a proponer una campaña dirigida a la comunidad que en el fondo es señalar que la temática canina vaga es un problema que afecta a la comunidad, pero que se origina de la comunidad misma. Entonces queremos apuntar a eso, a la tenencia responsable y decir que los animales son siempre nuestra responsabilidad a las 24 horas del día y no solamente es una responsabilidad con nuestro animal, sino con nuestra propia familia y con nuestra comunidad. El país necesita una estrategia para el manejo de la población canina, debido a que no existe un plan para abordar este problema. Es necesario que desde el municipio se articule una red para hacerle frente tal como ocurre en otras ciudades. En tanto, desde el mismo municipio de Valdivia se ha indicado que si bien se han desarrollado programas para el control de mascotas, es necesario mayores recursos, compromisos y alianzas para fomentar la tenencia responsable. Cabe destacar que esta iniciativa responde a la preocupación de la comunidad por la gran cantidad de perros vagos que existe en la región, no solo por las mordeduras que sufren las personas, sino además por la transmisión de una serie de zoonosis y parasitosis a través de estos animales. ¡Gracias! ¡Gracias!